Nuestras costumbres son algo que se pasa de generación en generación. Así como ustedes me enseñaron a bailar, ahora no están con nosotros. Nuestras costumbres son algo que se pasa de generación en generación. Nuestras costumbres son algo que se pasa de generación en generación. Nuestras costumbres son algo que se pasa de generación en generación. Nuestras costumbres son algo que se pasa de generación en generación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un Perú de tradiciones y cultura. Un Perú de todas las razas. Un Perú de todas las razas.